¿Qué es lo que pasa mi gente? El día de hoy nos encontramos en SeaWorld Y vamos a vivir una aventura super loca Viendo animalitos del mar, así que mi gente No se pierdan este video que está Loquísimo gente, nos fuimos Espera, espera un momento que me faltó explicar Algo chicos, SeaWorld se encuentra ubicado En Orlando, Florida En Estados Unidos, ahora sí Corre video Yo soy Arby Cantante y gamer Y esto es Arby Playin Bueno mi gente, y ahora vamos a montarnos En nuestra primera atracción que se llama Manta, gente, y está increíble porque Es un ride que te pone así como de cabeza Baja así como estilo Superman, como pueden ver allá atrás Está, vamos a ver lo que está de loco Lo voy a estar grabando con esta GoPro que está aquí Bueno mi gente, nos vamos a montar Si tienen que quitar la gorra Hay nerviosa Vamos a ver que pasa gente, esto es un locura No importa si es verdad I've got a feeling Love will give us what we like The world is waiting up The world is waiting half a step beyond our door And if it's not enough I wanna see the stuff the world has got in store Oh Oh Ah! ¡Aaah! 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 Esto está increíble, gente. ¡Cambio y fuera! Bueno, mi gente, nos acabamos de montar en Manta y la verdad, una locura. ¿A ti te gustó? Me encantó. Estaba un poco bonita. Tuve una bajadita muy buena. La verdad, está increíble. Tienen que ver el video que grabamos con la camarita, que la verdad, está de loco. Yo se la recomiendo muchísimo. Bueno, mi gente, y ahora vamos a entrar aquí a Atlantis, que es una nueva zona que abriera aquí en SeaWorld, que es como un área de nieve, de hielo. Así que esto está increíble. Vamos a darle. Y si no es suficiente. Bueno, mi gente, y ahora vamos a entrar en un show que se llama La exhibición de los pingüinos, que lo vamos a estar grabando para que ustedes lo vean. Y hace calor, ¿eh? Yo no sé dónde está el Atlantis hasta aquí, pero hace un calor tremendo. Bueno, mi gente, aquí estamos viendo los pingüinos. Mira cómo pueden ver. Hace muchísimo, pero muchísimo frío. Pero esto está precioso, gente. Chicos, aquí atrás tenemos a los pingüinos más grandes del mundo. Son los pingüinos emperadores. La verdad, los veo muy felices aquí, muy contentos. El parque los trata muy bien, la verdad. Incluso son muy amigables los pingüinos. Está increíble. Bueno, mi gente, ahora nos vamos a montar aquí en Atlantis. Como pueden ver, es un parque como de agua. Ya les voy a mostrar allá para que ustedes vean que está súper increíble. Bueno, mi gente, ahora vamos a ver el show aquí de las orcas. Esto va a estar increíble. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Programme, miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren me happy, mais contar con oli, portalρά en Hotel Croce esto casi termina y estamos todos empapados en agua miren esto una locura increíble bueno mi gente esto que tenemos aquí atrás se llama beluga es un animal en peligro de función según un tipo de delfín o ballena blanca mira miren chicos miren igual están increíbles y war es increíble esto son morsa gente eso que ven ahí es un león marino estamos jugando mira no tenemos una pelea de leones a lo que no le da un izquierdazo viene el león número uno le da un revolcón y ahí va el otro le da un izquierdazo el otro le mete una mano y el ganador no sabe quién es la mentira gente están jugando bueno mi gente después de haber visitado las belugas las morsas y la foquita vamos a tener un poquitico de dosis de adrenalina porque vamos a ir para una montaña rusa que es súper rápida llamada maco yo tengo preparada la cámara de acción para grabarlo todo así que les go chicos y war de todos los parques que he visitado la verdad más recomendable para niños muy bonito las atracciones solamente hay dos atracciones fuertes que es la manta y maco pero el red bueno hay otra que están cerradas pero muy lindo para los niños gente si tienes en su niño y quieres llevarle una atracción turística muy bonita si word de verdad está increíble para los niños los pequeñitos de la casa vamos maco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se monten aquí, por favor! ¡No se monten en esta máquina, por favor! ¡No lo hagan por la mierda! Me acabo de bajar de Mako y la verdad... ¡Locura total! Yo a los cardiacos no se la recomiendo. Está súper, súper, súper rápida. Yo me morí de miedo, como pueden ver en el video. Los gritos de mujer son míos en el video, ¿ok? Chico, Mako está increíble, pero si tienes miedo a la velocidad y a las alturas, no te la recomiendo. Un dato curioso, chicos, de Mako. El Mako es un tiburón, uno de los más rápidos del todo el océano, gente. Así que anótalo, ya sabes algo nuevo. El Mako, el tiburón más rápido de todo el mundo. Por eso hicieron esta montaña rusa en su nombre. Y la verdad, que creo que sí le hace honor, ¿eh? Un dato curioso de este lugar, chicos, es que hay atracciones que te permiten interactuar con los animales. Y los ves súper de seca, como en este caso aquí de los flamingos. Mira, mira como el flamingo lo tienes allí al lado, casi que los puedes tocar. Y lo mismo pasó con las mantarrayas, que estábamos tocando una mantarraya, gente. Pero miren los flamingos, aquí súper cerquita, gente. Le puedes dar comida a los flamingos, le puedes dar comida a las mantarrayas. Y ahora están súper, súper genial. Yo no sé cómo no se van volando, pero mira. Mira, tengo un flamingo al lado mío. Me va a meter un picotazo, pero todo sea por el video. SeaWorld es increíble. Bueno, chicos, estamos aquí en un acuario y aquí el piso, el piso es como una especie de pecera. Está increíble. Miren esto, chicos. Miren esto. Wow, parece que estuviera en el océano, de verdad. Bueno, mi gente, y ahora vamos a ver tiburones, chicos. Ya es casi de noche, la verdad hay muchísimas cosas que hacer en SeaWorld, así que vengan cómodos. Y vamos a entrar aquí y vamos a ver tiburones. Let's go. Es como una especie de túnel. Y tú vas entrando y vas viendo todo. Esto está increíble, chicos. Miren, miren. Esto está en mi cabeza, eh. Wow, chicos. Este es otro túnel, pero aquí sí hay tiburones, eh. Miren, miren, miren. Está pasando justo por mi cabeza. No está en mi cabeza. Wow, miren una sierra. Chicos, esto está increíble. Miren, 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 miren atrás de mí. Wow, miren allá. Wow, gente. Es una locura. Estamos debajo como del océano. Esto es increíble, gente. El SeaWorld, la verdad, súper recomendado para todas las familias. Bueno, ahora nos vamos a subir a esta cosa maravillosa. Roberto estaba muy, muy nervioso. Le está restando. La gente grita, pero es que está genial. Está súper alto. Son 450 pies y ya tenemos los tickets. Roberto quería ir al baño. Hey, para, para un momento que tengo que explicar algo, chicos. Este es la silla voladora más grande del mundo y este video no fue grabado en SeaWorld. Se encuentra ubicado en Orlando, Florida. Y la verdad está de locos. No se monten. Ahora sí. Continúa el video. Bueno, mi gente. Estamos ready para subirnos en la en el columpio más alto del mundo. Las manos me están sudando. Estoy nervioso. ¿Cómo estás, Rosy? Happy, happy. Yo te he cagado. Bueno, chicos, y hasta aquí el video de SeaWorld. La verdad, hemos tenido un día súper, súper increíble. Unas montañas rusas, loquísima gente. Y ya se está haciendo de noche. Y la verdad, súper recomendable por el precio que te ofrece SeaWorld. Te lo voy a estar dejando por aquí mi editor. Coit, ponlo por aquí. Pero el precio que te ofrece SeaWorld, la verdad, es súper recomendable para los niños. Sobre todo los más pequeños en la casa. Hay atracciones muy buenas. Hay un lugar que es Plaza Sésamo, que es súper dedicado a los niños. Pero también para los adultos, como pueden ver, está la Kraken. Está la mantarraya. Y está el Mako, que es una velocicóster que de verdad, ya he montado como dos veces. Pero todavía no la supero, gente. Y de verdad, la vida marina está muy linda. Te da mensajes ambientalistas para que conserves el ambiente. Sobre todo los océanos, la verdad. Y parece que muchos de los animalitos que están aquí son animalitos que han estado en peligro en el ambiente natural de ellos. Los han traído para acá. La verdad, está súper increíble, gente. SeaWorld, me encantó, Chicuelo. Si quieres una segunda parte de SeaWorld, dale like, comente este video. Y si no me ha seguido, gente, ¿qué esperas? ¡Nos fuimos, chicos! ¡Suscríbete al canal!